Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca contra Cruz Azul, horario donde ver el partido de la jornada 13 de la apertura 2020. Carlos Adrián Morales buscará una victoria en su debut en primera división. Este domingo, el equipo de Cruz Azul visitará el infierno del MSO10 para medirse ante Toluca en partido correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2020. El juego será transmitido por TUDN a las 12 horas. El equipo Escarlata buscará irse al parón de la Liga MX con los 3 puntos y afianzarse en la zona de repechaje. Será el debut como el director técnico de Carlos Adrián Morales, quien llega como interino tras la salida de José Manuel de la Torre a inicios de la semana. Por su parte, Cruz Azul buscará recuperar el liderato del torneo, tras la pobre actuación que brindó en la jornada pasada ante el Club América. Siboldi tendrá la tarea de cubrir la baja de uno de sus hombres clave como Luis Romo. Se espera que Orvillín Pineda salga como titular, a pesar de los minutos disputados a media semana con la selección. En la delantera, la dupla entre Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez, quien no vio acción ante Guatemala. Solo restan detalles, Hernán Cristante volverá a Toluca para ser el próximo director técnico. El ex portero de los Diablos, un hombre muy identificado con Toluca, tendrá su segundo ciclo como entrenador del club. El primer equipo de Toluca, comandado por Carlos Adrián Morales, trabaja con la cabeza puesta en Cruz Azul, su próximo rival en el torneo Guardianes 2020 de esta Liga MX. El director técnico interino tendrá una prueba de fuego al verse las caras con el escolta del campeonato, y tener un duro trabajo de levantar el ánimo de un plantel que lo tiene por el suelo. Mientras tanto, la directiva de los Diablos Rojos se encuentra en la exhaustiva búsqueda del próximo entrenador para reemplazar oficialmente a José Manuel de la Torre. Se manejan muchos nombres, José Saturnino Cardoso, Luis Islas, José Manuel Cruzalta, Rubén Romano, Gabriel Heinze y Juan Carlos Osorio. Sin embargo, el que más fuerte sonó fue Hernán Cristante, un hombre de la casa. Hace algunos días te contamos que los mandamases de los choriceros se habían inclinado por el argentino y ya se encontraban negociando. Ahora, tal como añadió Super Deportivo, el ex portero está a solo detalles de convertirse en el nuevo director técnico del primer equipo del Deportivo Toluca. Son detalles los que separan al argentino del banquillo mexiquense y la negociación debe resolverse entre lunes y martes de la próxima semana, afirmó el medio mencionado. De esta manera, Hernán Cristante afrontará su segundo ciclo en la institución tras dirigirla entre 2016 y 2019. Si bien en esa etapa no pudo conseguir ningún título, su pasado como futbolista y su identidad por los colores lo respaldan. Lo que está claro es que volverá en busca de revancha en el torneo Cláusula 2018. Perdió la final ante Santos Laguna y en la Copa MX Cláusula 2018 también cayó en la definición y esta vez ante Nicaxa.